¿Qué tal? Buenas noches, soy su amigo Padre Efraín Mejía. Hoy celebramos una fiesta tan grande, una de las fiestas que más alegra a mí mi corazón, porque es la Inmaculada Concepción de María, sin mancha. Imagínense ustedes qué grandeza. Dios ha luchado para que nosotros tengamos la oportunidad de la salvación a través de la Virgen María, porque de ella nació la luz, de ella nació el Salvador. Uy, qué bonito siento yo hoy. Me siento muy contento. Vamos a celebrar en esta colonia de la Luis Quintero y bueno, a donde quiera que ustedes se encuentren, espero que este mensaje les pueda llegar. Hoy es la fiesta de la Inmaculada Concepción. ¿De acuerdo? Vamos a celebrar con gran amor, con gran fervor y con gran cariño esta gran fiesta de esta colonia que se llama Luis Quintero en la ciudad de Iguala, Guerrero, acá en México. Bendiciones para todos y que la Virgencita Santa los abrace siempre con su amor de madre. No estamos huérfanos, tenemos una mamá. Adelante. Reverencia a la cruz. Vamos. Ven, Señor, no tarde. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tarde. Ven pronto, Señor. Ven, ven, Señor, no tardes, ven, ven, que te esperamos, ven, ven, Señor, no tardes, ven, dono, Señor. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor, los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor, ven, Señor, no tardes, ven, que te esperamos, ven, ven, Señor, no tardes, ven, pronto, Señor. Envuelto en sombría noche, el mundo sin paz no ve, buscando una esperanza, buscando, Señor, tu fe. Ven, ven, Señor, no tardes, ven, que te esperamos, ven, Señor, no tardes, ven, pronto, Señor. Muy buenas noches a todos, los saludo con gran respeto y cariño. Vamos a transmitir esta misa para todas las personas que están aquí presentes, para toda la comunidad de la Iglesia del Señor de las Maravillas, y también para todas las personas que nos ven a través del canal de YouTube y de sus móviles o la televisión. Que Dios los bendiga abundante mucho, abundantemente mucho. Y luego también nos han visto, nos han escrito de diferentes países, que a donde quiera que se encuentren, esta bendición, esta Eucaristía sirva para que sean motivados y adelante. Va, saludos en nombre de Cristo y de la Virgen Santa. Hoy celebramos una fiesta extremadamente grande. Los cristianos, de verdad, celebramos las cosas grandes. Hoy es la fiesta de la Inmácula. In es sin, mácula es mancha. Entonces, la Virgen es sin mancha. La Inmaculada Concepción. ¿De quién? De María. Entonces, con esas intenciones y las que ustedes han puesto ya en el altar de Dios, vamos a ofrecer esta Santa Misa. Pido por todos los enfermos de nuestra comunidad y los que nos ven a través de la televisión, están en su recho de dolor. No se desanimen. No están solos. Esta comunidad está con ustedes. Y hoy, oramos por ustedes. Ánimo. Ánimo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Uy, que aguado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con cada uno de ustedes. Amén. Vamos a pedirle perdón a Dios porque somos pecadores de a montón. ¿O no? Sí. O hay alguno que no tenga pecado, levante la mano. Uno que no tenga pecado, levante la mano para cortárselo. Por mentiroso. Todos fallamos, ¿va? Y necesitamos de la gracia de Dios. Por eso, con todo el corazón le decimos. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamientos, palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen. A los ángelos, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante de Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Si de ti, Cristo, te aparté, contra ti, yo pegué. Y de ti, Cristo, te aparté, contra ti, yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, soy pecador, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré. Eres el Cordero, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré. Solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré. Oremos. Yo quiero que hoy pidamos también por todos los que antes eran católicos y se cambiaron. Están en una secta protestante. Antes hasta venían a estas misas. Estaban en el rosario y dice que ahora ya conocieron la verdad. Ojalá la hubieran conocido. Pidamos por ellos para que ojalá vuelvan a la iglesia verdadera, que es la iglesia que Cristo fundó, la iglesia católica. Va. Oremos. Dios nuestro, que por la inmaculada concepción de la Virgen María preparaste una digna morada para tu hijo y en previsión de la muerte redentora de Cristo, la preservaste de toda mancha de pecado, concédenos que por su intercesión nosotros también, purificados de todas nuestras culpas, lleguemos hasta ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. También les pido que pidan por un servidor. Ustedes vinieron ahorita, pero ya llevo varias, ya me siento cansado. ¿Va? Si cansa uno o no. Pues échale ganas. Usted vive esta misa y yo también le voy a echar ganas. Ofrezcan esta misa por un servidor también. Sentados. Del libro del Génesis. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios habló al hombre y le preguntó, ¿Dónde estás? Él le respondió, oí tus pasos desde el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios, ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te he prohibido comer? Respondió Adán. La mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿Por qué has hecho esto? Repuso la mujer. La serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente, ¿Por qué has hecho esto? Serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón. El hombre le puso a la mujer el nombre de Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Palabra de Dios Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. El Señor ha dado a conocer su victoria, y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios, su amor y su lealtad hacia Israel. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor y determinó porque así lo quiso que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado con Cristo somos herederos también nosotros para esto estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad para que fuéramos una alabanza continua de su gloria nosotros los que ya antes esperábamos en Cristo palabra de Dios palabra de Dios aleluya, aleluya aleluya, aleluya aleluya, aleluya Jesucristo nacerá aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya aleluya, aleluya Jesucristo nacerá Dios te salve María llena de gracia el Señor está contigo bendita tú entre las mujeres aleluya, aleluya aleluya, aleluya aleluya, aleluya aleluya, aleluya Jesucristo nacerá aleluya, aleluya aleluya, aleluya soy aquí Señor en aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José la virgen se llamaba María entró el ángel a donde ella estaba y le dijo alégrate llena de gracia el Señor está contigo al oír estas palabras ella se preocupó mucho y se preguntaba que querría decir semejante saludo el ángel le dijo no temas María porque has hallado gracia ante Dios vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús él será grande y será llamado hijo del Altísimo el Señor Dios le dará el trono de David su padre y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin María le dijo entonces al ángel ¿cómo podrá hacer esto? puesto que yo permanezco virgen el ángel le contestó el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por eso el Santo que va a nacer de ti será llamado hijo de Dios ahí tienes a tu pariente Isabel y a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban Estéril porque para Dios no hay nada imposible María contestó yo soy la esclava del Señor cúmplase en mí lo que has dicho y el ángel se retiró de su presencia palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús tomen asiento los que puedan unos breves instantes pues ¿cómo están? no se dice bien padre ¿cómo están? bien padre yo también estoy bien padre esta noche es grande amigas aprovecho este momento para saludar a todos los que nos ven a través de las redes sociales y también los que nos verán en 10, 5, 20, 30, 50 años yo sé que este mensaje va a llegar a alguien y quiero decirles que es importante que seamos cristianos católicos de verdad no importa los pecados que tengamos los errores que tengamos pero jamás reneguemos de nuestra fe cristiana católica ese es un error horrible existen cuatro dogmas acerca de la Virgen María ¿cuántos dogmas? cuatro ¿los explico brevemente a ver si me da la capacidad? número uno que María fue llevada al cielo ese dogma se llama la asunción de María ¿cómo se llama? la asunción de María es decir ella fue llevada ¿a dónde? ya se investigó arqueológicamente geográficamente antropológicamente ¿dónde está? no está y entonces la iglesia dijo fue llevada al cielo y ese dogma ¿un dogma qué es padre? ¿con qué se come eso? un dogma es una regla de fe que tiene que creer todo católico sí o sí si no lo cree pues anda ahí fuera del corral ¿de acuerdo? esa hojita anda mal ella fue llevada ¿a dónde? ¿y cómo se llama ese dogma? la asunción ¿se han oído verdad? no confundir con la ascensión la ascensión quiere decir que Jesús se fue solo por su propio poder porque él es Dios ahora la virgen no se fue sola porque ella no es Dios muy bien el dogma número uno es la asunción dogma número dos María es madre de quién de Dios y de la iglesia madre de quién de Dios y de la iglesia entonces ustedes y yo somos huérfanos no se desanime usted mire si ya no tiene a su mamita si ya no tiene a su papá si lo abandonó algún día a su papá a su mamá ánimo ánimo ¿sabe por qué? dice el salmo número 27 número 10 aunque tu padre y tu madre te abandonara yo no te abandonaré dice el Señor ¿visto? no estamos solos en este mundo tenemos una mamá y esa mamá se llama Virgen María de Guadalupe ¿de acuerdo? porque ella es madre de quién? de Dios y madre de la iglesia gracias ¿cuántos dogmas llevamos? tres ¿verdad? ah ya me estoy adelantando Dios que ya quiero terminar dogma número tres María es la se llama el dogma de la virginidad de María ¿cuál es el dogma? la virginidad ella es siempre virgen aquí dice la Biblia y llegó el ángel y le habló a una mujer que se llamaba María la virgen se llamaba María ¿cómo se llamaba? y era virgen ¿sí o no? y aquellos que andan diciendo no que no es virgen que es una pecadora que tuvo más hijos que es una mona mona su abuela ¿de acuerdo? no de ustedes no de ustedes no de ustedes de esos que andan hablando mal de ella ¿es virgen sí o no? fíjense cómo dice Isaías 7.14 una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel ¿qué quiere decir? Dios con nosotros Isaías 7.14 una virgen entonces ¿qué cree la iglesia católica? fíjense cómo lo aprendimos y así lo rezamos y así lo oramos cuando decimos que María es virgen antes del parto en el parto y entonces ella es siempre virgen no que no es virgen que eso cómo puede ser si es que ella pues ya mire pues cómo cómo tuvo un hijo y cómo va a ser virgen y pues le aplican las de iguala ¿cómo que las de iguala? aquel dicho que dice yo ya si me doy a entender híjole híjole yo ya pero la virgen no puede decir yo ya no ella es siempre gracias no los escuché ella es siempre o son las de cocula ¿de dónde son las que dicen así? pongámosle otro lugar porque no se siente tan feo ¿cómo es? las de cocula ándale paz pobrecita las de cocula ¿qué tienen que ver en este entierro? a ver bueno pero ella es siempre no pero es que ¿cómo puede ser virgen? que leímos ahorita en Lucas capítulo 1 dice para Dios nada es si Dios quiso que fuera virgen antes del parto en el parto y después del parto ¿a ti qué te importa? lo voy a volver a decir si Dios quiso que ella fuera virgen antes del parto en el parto y después del parto ¿a ti qué te importa? ¿a ti qué te importa? cállate la nariz protestante que no entiendes nada para Dios nada es gracias este es el pueblo de Dios que responde ¿visto? ¿cuántos dogmas llevo? número uno dije la asunción número dos María virgen María es madre de Dios y de la iglesia número tres la virginidad de María me falta uno si alguien me dice ¿cuál es el que falta? le disparo un ponche hoy una torta de jamón sin queso ¿eh? ¿cuál estamos celebrando hoy? ¿eh? la confirmación muy bien la confirmación de la virgen María ah, yo pensé que no había hecho la confirmación la virgen ah, perdón disculpe estoy sordo la inmaculada quiere decir que ella es fue fue preservada del pecado original ella no tiene mancha in sin macula mancha sin mancha inmaculada concepción esta es la gran fiesta que hoy celebramos como me alegro yo en el corazón de saber que tengo una mamita linda que fue preservada del pecado original porque iba a ser la madre del rey de reyes y señores señores de acuerdo no es cualquier muchacha de barrio esta no señoras y señores tuvo que ser elegida desde el principio porque Dios sabía que de ella iba a nacer el Dios verdadero que nos iba a dar la redención y la salvación y ese es Cristo nuestro único Señor y nuestro único Salvador de acuerdo no podía ser cualquier muchachilla de barrio no señor no podía ser una muchachilla de esas que andan haciendo cada cosa en la prepa o después de la prepa o antes de la prepa son bien tremendas imagínense que Dios hubiera elegido una de esas ¿verdad que no? ella tenía que ser número uno número uno número uno ¿cómo dijimos? número uno asunta al cielo que te fuera siempre virgen que fuera madre de Dios y de la y que fuera concebida sin pecado eso le llamamos la inmaculada de María es lo que hoy estamos celebrando estamos captando amigas amigos hay que querer mucho a la Virgen Santa ¿de acuerdo? y hay que querer mucho a Jesús en el sacramento del altar eh hoy me duele el corazón de ver a católicos protestantes ¿cómo? ¿cómo? ¿católicos protestantes? sí señor vamos a ver los protestantes quieren a Jesús ¿sí o no? hay que Jesús aquí y allá a ver ¿pero quieren a la Virgen de Guadalupe? protestantes tan mal ahora bien hay católicos que quieren mucho a la Virgen de Guadalupe ¿sí o no? sí pero no quieren a Jesús usted sí mi hija usted sí y la felicito muy bien pero hay algunos que hay muy guadalupanos la virgencita pero no van a misa los domingos y no comulgan el cuerpo de Cristo esos no quieren a Jesús son protestantes al revés y los perros ya se empezaron a pelear también que peleen esos perros ándele se enojaron los perros también cuando predica el padre Efraín algún perro se enoja por ahí ¿eh? no no me asusto yo pero perro que ladra ándele pues gracias ustedes también atentos hoy ¿eh? ¿ya se cansaron? no yo sí vale yo ya no quiero más yo ya estoy rendido pero le echo ganas la primera parte que hoy leímos del evangelio dice que el ángel bajó y le dijo alégrate llena de gracia el señor está contigo esa es la primera parte del ave maría alégrate alégrate llena de gracia el señor está contigo si lo han oído ustedes en el santo rosario ¿verdad? si lo han oído claro hay que rezar el rosario con amor y devoción hay de aquel que no reze nada ¿eh? ¿eh? y la siguiente parte es la que le dijo ¿eh? Isabel a su María Maya le dije María cuando fue a visitar a su prima Santa Maribel ¿se acuerdan? ¿no? ah Isabel perdón perdón pero hay algunos católicos que es fácil engañarlos como no saben nada uno le dice a su prima Santa Maribel y yo sí ¿cuál Maribel será? la Maribel guardia yo creo ay Dios mío cada católico que tenemos hoy que ay no me cabe la menor duda que se la crea toda fácil de engañar no su prima Santa gracias Isabel dice que cuando María saludó Isabel se llenó del Espíritu Santo Lucas capítulo uno ¿de qué se llenó? del Espíritu Santo y exclamó en alta voz bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús ¿quién soy yo para que venga a mí la madre de mi Señor dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor dichosa ¿cómo la llamó? dichosa no es que como dicen los protestantes y Isabel escuchó el saludo de la Virgen y se asomó un poquito a la puerta y dijo ay ahí viene esa pecadora así dice ¿verdad que no? ay ahí viene esa que tuvo más hijos así dijo no ¿verdad? ay ahí viene esa mona así dijo ¿verdad que no? por eso están malos protestantes se ríen de mí ustedes malvados bendita eres entre todas imagínense qué saludo tan grande y eso es el santo rosario por eso hay de aquel que no reza el santo rosario hay que rezarlo ¿de acuerdo? cuando hay una señora que siempre rezaba el rosario todos los días todos los días qué bonita señora me cae bien todos los días aunque no pasaba del primer misterio y se quedaba dormido y amanecía con el rosario en la costilla pero rezaba qué bonito que rezar y dormir sin la tranquilidad de los brazos de la reina del cielo ella es la bendita entre todas todas las damas que están aquí hoy miren qué bonitas se ven preciosas guapas chulas hermosas más hoy que se peinaron pero hay una más chula que todas juntas y se llama Virgen María de Guadalupe inmaculada y este es el aplauso con este pueblo la honra esta noche ella es bendita entre todas las mujeres la queremos mucho sí o no ándele pues en pie creo en un solo Dios padre de todo lo visible y lo invisible que es nuestro Señor de Jesucristo y como de Dios la nación del Padre y la nación de todos los hijos Dios de Dios luz de luz Dios cantante de Dios cantante y el grado y el grado y el grado y el grado de la misma naturaleza de la sangre y el grado de los hijos que por nosotros los hombres y por nuestra nación de todos los hijos por obra de los hijos y el grado y el grado y el grado y el grado Y una misma adoración y gloria. Y que habló por los profetas. Creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Por Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, diáconos, que nunca nos cansemos de anunciar la verdad. Y a Jesucristo, como el único salvador del mundo, roguemos al Señor. Por todas las intenciones que hoy hemos puesto para esta santa eucaristía, roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros. Que amemos siempre a la Virgen que fue asunta al cielo. Que es madre de Dios y de la iglesia. Que es siempre virgen e inmaculada. Roguemos al Señor. Por aquellos que eran católicos y ahora odian la fe católica. Para que ojalá un día conozcan la verdad y regresen a la iglesia verdadera. Que la iglesia católica fundada por Cristo. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de amor, las oraciones que ponemos en tus manos. Si somos dignos de recibir lo que te hemos pedido con gran fe, todo se nos conceda. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Sentados. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo y hogar, por los pueblos que sufren la guerra, que ofrecemos el vino y el pan. Adivino sobre el altar, todos los ventas de amor, adivino será después, tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres sin techo y hogar, por los hombres sin techo y hogar, por los pueblos que no te conocen. Te ofrecemos el vino y el pan. Adivino sobre el altar, todos los hombres sin techo y hogar, adivino será después, tu cuerpo y sangre, Señor. Adivino sobre el altar, todos los hombres sin techo y hogar, adivino será después, tu cuerpo y el pan. Adivino sobre el altar, todos los hombres sin techo y hogar, por los pueblos que sufren la guerra, Adivino sobre el altar, todos los hombres sin techo y hogar, adivino será después, tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe, Señor, la ofrenda que te presentamos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Y concédenos que así como profesamos que tu gracia la preservó de toda mancha de pecado, así también nosotros por su intercesión quedemos libres de toda culpa. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar y bendecir y proclamar tu gloria en la festividad de Santa María Siempre Virgen. En la conmemoración de María Inmaculada, porque ella concibió a tu Hijo único por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad, hizo replantecer sobre el mundo en la luz eterna. Jesucristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra, tu gloria, oh sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, los que puedan se ponen de rodillas, los que puedan, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección, ven, Señor, ven, Señor, Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con Papa Francisco, con nuestro Obispo José de Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Piensen en sus seres queridos, que ya no están en este mundo. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, vamos a orar. Pido hoy por cada uno de ustedes, por sus familias, y por sus trabajos. Con todo el corazón decimos, Padre nuestro, Padre nuestro, Sanificado sea tu nombre, tenga a nosotros tu reino, a la suerte de voluntad, a de la tierra, a nuestro cielo. A nosotros nuestro pan de cada día, perdóname nuestras promesas, contálame nuestro reino, nosotros perdemos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Vénse fraternalmente. Líbranos. Amén. Poderos de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Poderos de Dios, poderos de Dios, que quitas el pecado del mundo. ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! Aquí está Jesús, el Hijo de la Virgen María. Él es el correro de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. ¡Selven en margarissement! Espíritu svo ennærum. Eskilega esci, el. Ára 음 á lásp. Ára, ára ára að. Ára, ára, ára- ára, ára. Ára, ára, ára. Ára, 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 ára. Ára, ára, ára ára. Ára, 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 ára. Ára, ára, ára. En tón, ára, 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 ára. Ég er staðir, ára. El ángel del cielo anunció a María que Dios la escondía. Toda la tierra callaba porque un lirio florecía. Que mi Dios, mi Salvador, resalta el alma de ganso, pues el santo y poderoso ha hecho en mí maravillas por ser pequeña y sencilla. Como lo tendré, si no soy casada, solo desposada con el Señor San José, más de mi Dios creeré. El ángel contesta, no temas, María, para su venida descubrirá con su manto el Espíritu Santo. Que mi Dios, mi Salvador, resalta el alma de gozo, pues el santo y poderoso ha hecho en mí maravillas por ser pequeña y sencilla. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Oremos. Que el sacramento que acabamos de recibir, Señor Dios nuestro, repare en nosotros las consecuencias de aquella culpa de la cual preservaste a la Virgen María en su inmaculada concepción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre cada uno de ustedes y permanezcan para siempre. Para servir a Dios y a los demás pueden irse en paz. Con todo el corazón. Dios te salve María. Santa María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y ahora y ahora en la muerte. Amén. Ruega por nosotros, oh Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le damos un gran aplauso esta noche a nuestra Madre Santa del Cielo, la Inmaculada, la Llevada al Cielo, la Siempre Virgen, la Madre de Dios y Madre de nosotros que somos la Iglesia. Amigas y amigos, a donde quiera que se encuentren, hoy les deseo todo lo mejor y que nuestra Madrecita Santa los bendiga, los ayude y los proteja con su amor maternal. Que Dios los bendiga desde la ciudad de Iguala, Guerrero, México, con todo el corazón. Ya saben, soy su amigo, Padre Efraín Mejía. Hasta luego. Canto. ¿Cantamos un poquito? A ver, un canto pues a la Virgen. ¡Gracias! ¡Gracias!